Saludos, sea usted bienvenido a este encuentro con la información correspondiente a la jornada de este lunes 13 de mayo de 2019. Acompáñenme en los minutos que siguen y conozcan lo que es noticia a esta hora en nuestra provincia de Granma. Hoy inició en Granma la edición 53 de la Semana Nacional de Protección contra Incendios. El acto provincial tuvo lugar en la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos, conocida por sus siglas como ENCONMED, teniendo en cuenta los resultados alcanzados en esta actividad durante el 2018 y en lo que va de año. Precisa la periodista Rosa María Torres Montalbán que durante la jornada se realizarán talleres, ejercicios prácticos, conferencias, intercambios de experiencias, así como visitas a instituciones donde existe un trabajo sostenido en la prevención de estos siniestros. También les comento que como parte de la jornada de actividades por el Día Internacional de la Enfermería este 12 de mayo, en el municipio de Medialuna se reconocieron a trabajadores de este sector con una meritoria labor en el desempeño de sus funciones. Con el pase de lista, las enfermeras fallecidas y un minuto de silencio iniciaron las actividades por el Día Mundial de la Enfermería. Fue el espacio para reconocer a hombres y mujeres dedicados a la noble tarea de aliviar dolores y llevar la confianza a los enfermos. Nuestro ejército de bata blanca lleva la esperanza no solo en Cuba. En disimiles lugares del mundo, ellos son el aliciente de quienes nunca habían sido atendidos como seres humanos. Como ya es tradicional, cada segundo de mayo miles de personas llegaron hasta la necrópolis de Bayamo para rendir tributo a aquellas madres que permanecen presentes en el recuerdo de los suyos, independientemente de su partida terrenal. En ese sitio se garantizaron varios servicios para que los bayameses pudieran rendir merecido tributo a esos seres especiales que ya no están físicamente. Así lo pudieron constatar las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia en un recorrido que realizaron por el lugar. Por último, les comento que bajo el título Granma contra la ley Helmsberton, intelectuales granmenses intercambiaron con trabajadores de diferentes sectores sociales. En las citas se expusieron las razones de la injusta ley que pretende marchar o manchar la soberanía e independencia de los cubanos. Y con este particular, amigos televidentes, llegamos al final de este encuentro con la información. Yo les recuerdo que en nuestra plataforma digital www.cnctv.isrt.cu y a las 6 con 15 minutos en nuestro noticiario en directo, usted conocerá más de lo que acontece en nuestra provincia de Granma. A nombre del equipo de realización, les deseo una excelente jornada y les estaré esperando mañana a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes. ¡Gracias!